¡Ay, el verano! Época ideal para el mar, los encuentros con los amigos y los aperitivos italianos. Sí, han escuchado bien, italianos. El aperitivo italiano lo hemos cogido de Italia, que es muy típico, se hace en todas las ciudades, y lo que hemos hecho ha sido traerlo aquí, porque pensamos que era un producto que ellos tienen, que es divertido, que es fresco, que Italia pues todos lo recibimos con alegría, que nos recuerda al verano, entonces pues pensamos que da una opción distinta que ofrecer a los clientes en verano. Ya se lo decíamos, sin movernos de la ciudad, si queremos, podemos imaginarnos más cerca de la bella Italia. Gente de la ciudad que decide pasar las tardes de los jueves al lado del Ebro, en nuestra fantástica terraza, viendo el bonito atardecer y sentirte un poquito de vacaciones y salir de la ciudad. Somos de Zaragoza y hemos venido porque unos amigos nos hablaron de este aperitivo, queríamos vernos y pensamos que era una buena ocasión, ¿no? Yo estudio italiano hace mucho tiempo y soy una enamorada de Italia. Pues conocíamos el aperitivo italiano del año pasado, que lo probamos, y nos gustó, y bueno, repetimos aquí con la familia, que les hemos convencido para venir. ¿Y con cuál de estos sabores italianos os quedáis? Por ejemplo, el parmesano. Pues están muy bien las pizzas, los distintos tipos de embutido, los quesos, los aperitivos que hacen así más de diseño, están muy bien. Si a estas delicias le añadimos lo mejorcito de nuestra gastronomía made in Spain, imagínense. Pues le hemos incluido nuestro jamón serrano de Tebel y nuestro salmollejo o nuestro gazpacho, según va tocando y según nuestra cocina, pues va elaborando. Un guiño español. Está todo muy bueno. Incluso para una mexicana afincada en Bélgica y de vacaciones en Zaragoza, esto es lo más. Aquí ando disfrutando de este bello estado, comida, bebida, increíble. Vale, pero ahora toca elegir, ¿España o Italia? Depende, es complicado. España, España, se cume y se bebe muy bien. Italia, bueno, tiene lo suyo también. Y mira, el aperitivo veremos aquí. No importa el idioma, cuando uno disfruta de buena compañía. Chao, Boulevard. Chivediamo sabato. Chao.